¡Buenas jugones! Hoy vamos a hacer el unboxing de Flicken Up, Tierra de Forajidos, un juego de 2 a 10 jugadores con una duración aproximada de unos 45 minutos. El juego lo recomiendan a partir de 8 años. Está editado por Ludonova y su autor, a ver si lo encuentro, diseño Jeanne Besmonpertuis, pues no lo conozco, y Gaetan Beaujanot, pues no los conozco. Estos son los autores del juego. Es un juego que ha sacado ahora Ludonova, en castellano, porque estaba anteriormente en inglés. Es de jugar con el dedo, de ir moviendo la fichica. Siempre estáis viendo, la portada está muy chula, aumentada en el oeste. Ya estáis viendo la caja, se ve aquí como la pieza que se mueve. El muñequito, tierra de forajidos, tal y cual, Ludonova. Bueno, pues vamos a abrir la caja, a ver lo que contiene. A ver si se puede, viene bastante prensada. Y nos encontramos, instrucciones, reglas y escenarios. Bueno, pues ya estáis viendo que es bastante gordo, tiene bastantes cosillas. Aquí vienen los componentes, las reglas, como se juega, las rondas, el golpeo, como disparas con pistolas, hasta aquí las instrucciones. Y ahora vienen los escenarios. Vienen distintos escenarios, como estáis viendo. O sea, que jugar es bastante sencillo. Viene, pues sobre todo, la disposición de cómo montar el escenario en la mesa. Estos juegos, imagino que en un tapete como este no funcionarán. Tendremos que jugar sin el tapete. O sea, en zonas lisas, de madera, para que funcione bien, para que resbale. Bueno, pues ya habéis visto que tiene un montón de escenarios. Y a ver lo que nos encontramos. Vamos a ir sacando cosas. Aquí nos encontramos planchas de troquel. Vamos a abrirlo con la navaja de rincón de jugones. A ver si podemos, así. No sé, no estoy acostumbrado a ver los juegos, el troquel con su plástico. La verdad es que, no sé. Hombre, así se aseguran de que no se, de que no se estropea, ¿no? Pero es como que demasiado plástico, ¿no? Bueno. Pues, aquí tenemos planchas con los escenarios, las vidas, las pistolas, los personajes. Aquí tenemos el banco. Ya habéis visto que se troquela fácil. Banco por delante, por detrás. y ya está. Pues eso es todo el troquel que tiene. ¿Qué más nos encontramos? Aquí, pues, piezas. Esto como se abre. Tiene aquí una pantalla. Mira, si lo cojamos de aquí, sale. Y sacamos todo. Esto. Viene aquí todas las fichas. Viene aquí con piso, para que no lo podamos abrir. Y viene con piso por todos los lados, a ver si podemos... Menos más que tenemos aquí la navaja. No sé qué haríamos sin la navaja esta, ¿eh? Que para abrir las cosas, tela. Vale. Viene con cuatro pisos por los lados. O sea que los componentes no se van a esturrear en la vida. Si a alguien se le ha esturreado algún componente, que lo diga. Cuando ha abierto este juego, pero vamos. Imposible. Que viene con piso por todos lados. Para que no se... No se nos caigan los componentes y se nos esturreís. Vale. Bueno, por aquí estáis viendo ya. La fichita. No sé si será un forajido, no sé. Tenemos aquí dos. Uno rosa, otro... Ah, vale. Aquí tenemos los blancos, los negros. No sé. Más fichitas de estas. Son todos de plástico, no de madera. Aquí tenemos otra cosita, no sé. A ver si esto lo pongo aquí. Bueno, resbala. Vamos a hacer una prueba. En el tapete, resbala así. Y sin el tapete, resbala mucho más. La verdad es que es para jugar sin tapete. Este juego tendremos que jugar sin tapete. Aquí estáis viendo un cactus. Esto no sé lo que es. Eso tampoco, no sé. Tenemos que echarle un vistazo. Ah, esto es para poner los edificios. Y nada. Estos son todos los componentes que tiene este juego. La verdad es que está muy bien para el precio que tiene. Tiene unos componentes muy buenos. Son todos de plástico, eso sí. Pero, vamos. La verdad es que merece la pena. Y nada. Tiene fiso también por todos lados. Y nada, jugones. Este ha sido el unboxing de Flicken Up. Tierra de forajida. Y nada, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Por eso tiene tantas páginas. vale, mira. Vamos.